Bueno, pues obviamente nosotros aspirábamos a llegar a la final, sin embargo estamos contentos con el trabajo que se realizó este torneo porque desde que arrancamos el torneo por la salida de varios jugadores, el equipo pues obviamente no era el mismo del torneo pasado o sea, nos fueron nueve jugadores de los titulares del torneo pasado y había que reestructurar completamente el equipo y pues por ahí quedamos contentos con el rendimiento, con lo que se dio, pero no así con la eliminación Perdemos acá como perdimos la final por el ascenso también contra San Carlos, hicimos un mal partido acá aquí de los cuatro goles que nos hicieron, tres de ellos se pudieron haber evitado porque fueron errores puntuales de nosotros y aún así íbamos con la convicción de que podíamos sacarlo, de que podíamos sacar el resultado allá y siento que lo hubiésemos logrado, siguieron circunstancias que complican desaprovechamos un penal al minuto 15 del primer tiempo, que ya eso nos metía en el partido y luego de ahí perdemos dos jugadores importantísimos y tenemos que jugar prácticamente todo el partido con nueve jugadores y ahí tuvimos que desistir por luchar y buscar el partido y más bien tratar de salir con la cabeza en alto y no salir goleados de una cancha bastante complicada y con un buen equipo y pues gracias al esfuerzo de los muchachos duramos mantener el cero hasta el minuto 90